hola mi gente qué tal cómo están todo bien bueno pues aquí les traemos un buen plato vegano para que se lo coman calabacín relleno de una farsa de vegetales y salsa de tomate casero como ven los ingredientes son bastante básicos no es más que vegetales y diferentes tipos de especias para dar el sabor es bueno es bueno es bueno de vez en cuando comer sólo vegetales para descansar un poquitín el estómago de tener que hacer siempre unas digestiones pesadas y más nosotros que comemos mucha carne con mucho condimento con mucha grasa es bueno es recomendable bueno pues como ven hay dos formas de de quitar las semillas del tomate vamos a hacer la salsa ahora es muy importante quitar las semillas para restarle acidez y también bueno pues porque se ve feo no es algo que sobra en definitiva para una ensalada está bien pero para una salsa de tomate sobra entonces bueno pues con el cuchillo con los dedos como ustedes vean que es más cómodo ajá y bien pues entonces procedemos a picarlo todo hay que hay hay que emoción un plato vegano que bien bueno pues nada ahora vamos a picar un poquitín de pimiento rojo esta salsa de tomate no va a quedar con un color muy rojo es una salsa de tomate vegana y aparte que esos tomates estaban demasiado frescos entonces bueno pues no estaban muy rojos muy maduros y va a quedar un color un poquitín anaranjado como ven quito la piel del ajo como si fuera un mago ustedes tienen que aprender también esa forma de quitar la piel ojo que lo aprendí de un compañero en la escuela de alicante de antonio un buen colega de benidorm una bien pues ahí lo ven nada muy sencillo vamos primero a rehogar las verduras es importante es importante añadirle sal porque la sal lo que hace es que va a contribuir a que los vegetales suden sudar que significa bueno pues que va a secarlo por fuera y los vegetales el jugo va a salir antes por lo tanto no vamos a tener que estar mucho tiempo encima de ello para que se cocine rápido voy a añadirle un bouquet garni que se compone de tomillo perejil y cebollino para darle un aroma diferente y un buen gusto también le he puesto pimienta negra como ven lo amarro con un hilo de bridar para que quede más más profesional más ordenado hay que trabajar siempre lo más ordenado y lo más limpio posible bueno ya está bastante bien ha avanzado mucho entonces bueno pues le añado pimienta negra la sal como os comenté y nada pues removemos bien para que se junte todo lo que estamos añadiendo hay que mezclar bien los vegetales un poquitín de paprika le viene bien para aplicar le viene muy bien y bueno pues esto es una salsa de tomate casera que va a quedar bastante bien añado caldo de azúcar el azúcar es muy importante porque lo que hace es que reduce la acidez del tomate el tomate es una fruta sí señores es una fruta muy muy ácida y entonces bueno pues el azúcar le resta acidez y también pues para el estómago lo vamos a agradecer aquí le ha puesto un poquitín de de puré de tomate y nada pues lo que hacemos es que lo tapamos con para que con el vapor se cocine un poquitín más rápido y en fin le añadir le añadimos ahora caldo de vegetales ustedes saben que yo nunca uso sazones artificiales para nada el bouquet garni y nada pues muy sencillo ahora la licuadora para que se triture bien y quede un homogéneo una salsa homogénea como lo ven bien trituradita el color que de un poquitín anaranjado como ya había previsto y bueno pues ahora vamos a picar una cebollita para hacer la farsa de vegetales que va a rellenar el calabacín ajá bien la intención es que sea como bueno pues una farsa de vegetales como si fuera carne picada o incluso como si se tratara de un arroz sólo que bueno pues en vez de ser carne o arroz en este caso van a ser diferentes vegetales picados en brunoise no está mal de vez en cuando yo personalmente no soy muy amigo de los platos veganos a mí me gusta mucho pues comer carne comer pescados no soy más bien carnívoro pero bueno por un día no hay ningún problema aparte que como ya les dije hay que hacer una dieta equilibrada en la que se coma de todo variado y los vegetales y las frutas es lo que se recomienda comer a diario todos los días de hecho una o dos piezas de fruta o de verduras todos los días es lo ideal bien pues como ven lo estoy picando en brunoise tengo unos vídeos ahí en el canal en los que pico una cebolla y bueno varios vegetales y el cenario también en brunoise entonces ya deberían de estar familiarizados con estos tecnicismos ven como al picarlo todo en brunoise bueno pues vamos a dar una uniformidad al relleno y como ya les expliqué pues va a quedar una farsa muy interesante este es un pimiento picantico le damos un poquito para darle un toque picante tampoco nos podemos pasar bien mi gente no olviden suscribirse ni darle a que me gusta ni comentar de eso no se pueden olvidar estamos intentando aprender más de la cocina y también pues sobre todo pasar un buen tiempo un buen momento cocinando divirtiéndonos y olvidando un poco de los problemas del mundo que son bastantes no entonces bueno pues hacer platitos en casa para sorprender a la gente siempre viene bien y ahora vamos para allá en teoría debería de ser siempre así siempre deberíamos de añadir los vegetales según el orden de dureza entonces en este caso he añadido la zanahoria lo primero ya le eche la sal para que sude y ahora le ponemos la cebolla y los pimientos que ambos tienen una textura similar por eso es que lo he añadido al mismo tiempo removemos bien para que todo se mezcle bien y ahora mismo voy a echarle un poquitín de ajo rallado cominos pimienta negra para darle un buen sabor un pelín de canela si un pelín no nos pasemos tampoco bien y ahora voy a echarle caldo de vegetales casero hecho por mí nunca usamos sazonadores artificiales y crema de coco para darle un poquitín de sabor diferente y también para que se espese porque lo que queremos hacer es reducir bien el caldo y que bueno el bouquet garni también bien para darle sabor lo que queremos hacer es reducir bien el caldo para que los jugos de de las de los vegetales y el caldo se junten junto con la crema de coco todo al mismo tiempo vaya reduciendo vayan entremezclando entre ellos y así podamos dar a pie a unas a una especie como de salsa que esté un poquitín espesa digamos que que acompañe también a la farsa no que no sean los vegetales que no estén secos en el relleno sino que estén un poco jugosos no acompañados de su propio jugo no de su de su propio líquido no bien es una receta sencilla la verdad en verdad esto se me ocurrió porque quería aprovechar les digo la verdad quería aprovechar todos los vegetales que tenía en la nevera para no para no tirarlos y bueno como ven el calabacín lo que he hecho ha sido nada que lo cocemos un minuto o dos pinchamos con él con el cuchillo y si vemos que que pincha bien ya está listo no hay que complicarse luego picamos el relleno lo juntamos todo pues como estaba comentando nada era que tenía muchísimos vegetales en la nevera y quería aprovecharlo y pues se me ocurrió hacer esto sobre la marcha bien pues como ven le doy una pincelada de la salsa de tomate ustedes lo pueden decorar como quieran lo pueden hacer como quieran yo he cortado el calabacín a la mitad y bueno pues lo intentado dar un toque un poquitín como más elegante no yo intento enseñarles unas decoraciones así que sean un poquitín curiosas para que ustedes también puedan sorprender a su gente en casa con unas decoraciones bonitas que al final la gente come con la vista pero bueno lo pueden hacer como quieran este es para alérgicos no tiene absolutamente nada de productos lácteos y nada de harina ven que estoy poniendo por encima rúcula pero ustedes le pueden poner salsa de tomate por encima o queso ponerlo al horno gratinarlo en fin como ustedes quieran my people le he puesto un poquito ahora de aceite de oliva por encima luego le añadiré un poquitín de sal limón un poquitín un aderezo curioso como ven el plato hay un contraste de colores muy interesante es un plato bonito al final el aprovechamiento de productos que había la nevera ha servido para algo constructivo miren como estoy poniendo también las hojitas de menta que también se puede comer todo esto se puede comer junto de la rúcula las hojitas de menta la farsa al calabacín en conjunto con esa salsa de tomate todo pues nada mi gente muchísimas gracias por favor suscríbanse comenten denle a que me gusta díganme cualquier cosa el chef ismael martins aquí estamos espero que les guste y seguimos en contacto que plato más bueno vegano para celíacos y para alérgicos